Ya vienen, ya vienen a la monumental Plaza de Toros de Tejupilco, a un super bailazo de lujo, viernes 6 de diciembre, Exterminador Me vas a recordar que eras o no, toda tu vida Alternan, Tierra Cali En cambio tú, eres mi sombra al anochecer Los consentidos de Tierra Caliente, los pajaritos de Tacupa Y le diré, mi vida te quiero mucho Además, banda la reina de Tierra Caliente En Tejupilco, monumental, Plaza de Toros, no te lo puedes perder